Todo vendido, todo agotado, gracias. Qué lástima, no hay para nadie. La verdad que le pedimos disculpas a toda la gente que no podemos estar cumpliendo con los pedidos de hoy, porque un montón de gente nos llama, nos pide, pero estamos totalmente sobrepasados. Jacinto está cocinando desde las 8 de la mañana. Desde las 8 de la mañana. Desde las 8 de la mañana para poder cumplimentar las 200 y piquita de porciones que estamos vendidas, ya vendidas. ¿Superó las expectativas? Superadas totalmente. Así que un agradecimiento enorme, enorme a toda la gente que difundió, a toda la gente que conoció. ¿Solo 200? Sí, porque es el tiempo que disponemos de él. No podemos, estaría todo el día cocinando, pero él es imposible, tiene una agenda bastante apretada. Y la verdad que estamos súper agradecidos porque tuvo esta deferencia de venir a las 8 de la mañana. Estaba todo previsto para empezar a las 11, de 11 a 3 de la tarde. Pero vino a las 8, así que un beso enorme para él y para toda la gente que realmente no tenemos palabra de agradecimiento. Jacinto nos ha traído todo su material, nos ha prestado todo y lo que tenemos que destacar es la gran solidaridad que él tiene para con nuestra concordia. Y más que nada para con nuestros chicos. Él no cobra nada, le preguntamos porque queríamos retribuirle su trabajo y lo hace totalmente a donores. Así como los papás están colaborando, los vecinos, acá en esta zona hay vecinos muy grandes de edad. Y se han acercado a colaborar, así como Jacinto también. Así que destacar la solidaridad que hay en Concordia. Sí, yo creo que devolverle a la gente todo el afecto y todo el apoyo que durante lo que fue el programa y lo que va del año, del 2016, que todavía te recuerden, que te paren en la calle, que te saluden, que te den un beso, que te den las gracias, inclusive por haber representado a Concordia. Uno tiene que ser agradecido de esas situaciones y devolverle un poco a la gente todo ese afecto. Yo creo que no hay mejor lugar que arrancar con los niños. Yo realmente he tenido un impacto como Jacinto muy grande en lo que es los chicos. Los chicos como que te vieron en la tele, después te venden en la calle y como que no pueden creer que seas de vecino, que seas de Concordia. Y bueno, entonces es una forma de aproximarme y que me vean como una persona normal, como un vecino más, que tuvo la suerte de poder estar en un programa como Masterchef, que ganó cierto nivel de popularidad, aunque en realidad la popularidad tiene que ver con una cuestión afectiva, no con una cuestión mediática. De todas maneras te destacaste mucho en el programa con lo que sabés hacer. Yo me destaqué por varias razones. Primero porque básicamente dentro del programa era una imagen representativa de algo que es lo familiar, de algo que es el núcleo de una familia. ¿Eso lo buscaste o te fue saliendo? Yo soy así. Todas las familias son distintas, ¿no es cierto? Pero el núcleo de una familia, el afecto, el extrañarlos, el que te apoyen en un proyecto nuevo, el que te acompañen en un sueño. Yo creo que tiene que ser lo que más habría que reforzar hoy socialmente. Hoy creo que hay un pequeño quiebre en ese sentido y como que la familia se atomiza cada uno en sus intereses propios y se pierde ese núcleo de apoyo global, por decirlo de alguna forma, dentro del núcleo familiar. Y eso se transporta todo, porque uno después lo lleva al trabajo, lo lleva al grupo de amigos, se generan como individualidades. Creo que si trabajamos en conjunto y se proyectan las cosas con tiempo y se hacen bien y con amor, sobre todo, los resultados son muy buenos. Bueno, esto tiene que ver con eso. Arranca como un proyecto chico, digamos, de la cooperadora de acá del jardín. Era la idea que la gente colaborara cercana y bueno, después se mediatizó y explotó en otro nivel. Pero bueno, está bueno. Si no es hoy, va a ser mañana y si no es mañana, va a ser más adelante. En algún momento van a poder disfrutar de esto. Bueno, y la gente que compró, ¿qué come? Hoy va a comer, se había publicitado que era paella. La paella es un plato español clásico, digamos, que en la actual situación económica es bastante complicada de realizar. Entonces, vamos a hacerle nuestra paella criolla, que le llamamos, que es básicamente lo mismo, pero sin pescado, ¿no? Es pollo, mucha cantidad de verduras, el pollo se está fritando aparte para que no se desarme, que es una técnica que se usa, tiene arvejas frescas, zapallo. Es una comida muy particular, muy del invierno, relativamente económica para que la gente la tenga en cuenta, digamos, en el momento de plantear la comida de un mediodía o de una cena. Inclusive, si sobra, se puede congelar, tiene un montón de virtudes. Y de hecho, es un plato emblemático. Uno de los platos que yo hice en MasterChef fue arroz con pollo, que mucha gente me critica y me criticó en su momento, pero tenía que ver con la esencia. Nosotros somos este tipo de comidas. Y yo iba a llevar ese mensaje al programa. Lo que es la gente del interior, la sencillez de la comida de ellos, y que se pueden hacer cosas muy ricas y muy nutritivas con muy poco costo, ¿no?